Considerada la droga legal más consumida por personas de 12 a 60 años en México, el cigarro se ha convertido en un problema de adicción a nivel nacional. Un tema crítico, cuando cerca del 30% de los cigarros adquiridos son de procedencia ilícita. En la mayoría de los casos, los cigarros ilegales no cumplen con las normas de calidad necesarias. La Profeco ha comunicado que tienen 4.000 productos químicos y más de 50 son cancerígenos. Un 20% de estos cigarros contiene desde cartón, papel reciclado, hasta basura y plástico. Lo que pone en riesgo la salud de los consumidores. Los cigarros, hay muchas cosas que son piratas, pero sí es preocupante, es preocupante de los cigarros. Que sepan que el cigarro que no es de marca, que no es original, tiene muchos ingredientes dañinos a la salud. No lo sabemos, pero nos sorprendemos, asombraría el tipo de ingredientes que tiene. Desde el pasado 16 de abril, Massal en particulares, la empresa más grande en producción de tabaco, aumentará un 4% sus productos, lo que significa un incremento de entre 1 y 2 pesos por paquete. Esta alza en los precios podría incrementar la tasa de consumo ilegal de tabaco hasta en un 57%, según British American Tobacco. A pesar de que esta medida se prevé exhorte a los fumadores a consumir menos cigarros, las cifras indican que son los jóvenes quienes adquieren más cigarros de procedencia ilícita. ¿Has fumado cigarros pirata? Sí. ¿A qué se debe que tú los fumas? Pues a que no traes dinero y pues compras uno pirata para fumar. Definitivamente salen a plástico. ¿Crees que sea bueno para tu salud fumar cigarros? No, pero ya llevo 5 años fumando, entonces sí necesito fumar. Entonces ya cuando no traes dinero, pues compras uno nada más para sentir humo, se podría decir. Según datos de la Encuesta Nacional de Adicción, es el 31.4% de los fumadores de entre 12 a 15 años quienes a pesar de no contar con el poder adquisitivo necesario, optan por comprar cigarros con un valor de 20 a 25 pesos la cajetilla. La Comisión Nacional contra las Adicciones informa que el 10% de los fumadores mexicanos son adolescentes que fuman un promedio de 7 cigarros al día. Al final de tu vida te va a cobrar la factura. ¿Por qué? Porque son muchas sustancias las que componen un cigarro. Si al final de cuentas un cigarro te produce cáncer, imagínate que va a ser un cigarro pirata que está hecho con peores porquerías. Si bien la Copepris combate el consumo y venta de tabaco ilegal realizando operativos en mercados y tianguis, la realidad es que poco se ha logrado. Asimismo, la alza en los precios ahora ya no es una opción. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.